Es lo que nosotros llamamos una muestra, en el caso de la carrera de profesional técnico bachiller en alimentos y bebidas, la muestra es gastronómica, es donde los muchachos demuestran sus conocimientos, demuestran lo que son sus competencias, se resume en lo que es la preparación de alimentos y todo esto que ellos aquí muestran y que pues te puedo decir que son alrededor de 1200 platillos aproximadamente también en lo que son las bebidas. Es parte de los módulos que ellos llevan y que demuestran aquí, entonces más o menos la finalidad pues es esa, que los muchachos saquen a la luz lo que aprendieron tanto en el aula como en los talleres. Pero también quiero comentarte que nosotros estamos dentro del comité del 250 aniversario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Hola, mi nombre es Carolina Lizet Paz Hernández, mi platillo fue salteado de arroz. Soy alumno de Conalep, participamos en la muestra gastronómica por el aniversario 250 de Soledad.